Música Hablemos primero Cántas personas, ahora sí ya está definido Cántas personas están integrando integran el coro Qué buena pregunta porque no los he contado, pero estamos hablando de más o menos unos 24. Están empezando, Juan, háblenos sobre ese proceso, cuánto va a durar ese proceso y qué es lo que están haciendo ahora. Bueno, este coro va volando porque estamos hablando con unos audios que yo les envío a ellos y la partiturita donde está la letra y todo eso. Entonces ellos están practicando. Este es el segundo ensayo y ya tenemos leída una canción entera y los intermedios de otra. Eso normalmente se lleva hasta un mes haciéndolo. Nosotros ya lo tenemos en dos días, porque hay mucho entusiasmo y mucha calidad de la gente. Y ya el proceso de madurar, las obras, son meses. Yo calculo para un repertorio seis piezas, por lo menos entre cuatro y seis meses, de unas seis piezas. Tal vez más, dependiendo. Como vamos rápido, creo que sí vamos a lograr más rápido eso. Un poquito más del detalle, Juan, de ese contacto digital que están teniendo, entonces, que está avanzando, qué es lo que usted les envía. Ya, el coro canta cuatro voces. Sopranos, contraltos, tenores y bajos. Y hay un chat para todo el coro, pero yo tengo uno para cada cuerda. O sea, solo las sopranos tienen su grupo y las contraltos también, etc. Entonces, ahí yo les envío la partitura y un audio donde yo les grabo, yo canto la canción completa. Y ellos la van practicando con la partitura. Entonces, por eso vamos bastante ágil. ¿Cuáles son esas canciones que ya están? Ya están. Camino a Santa María ya la leímos completa. Y hoy vimos los intermedios de la canción de las Garzas también. La introducción y los intermedios. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Ah, calidad. Estamos muy motivados todos, sí. Talmud. ¿Qué tal? Talmud. ¡Gracias!